Viene Trindade con el centro, saca la pelota, el fondo del conjunto deportivo Maldonado, la va a tomar Gargano, ¡TIROOOOOOL! ¡GOOOOOOL! La Peñarol ya temprano, desde los vestuarios, una pelota que quedó dividida y entró y bota, le pegó con alma y vida, fuerte, seco, abajo, izquierda, la pelota entró junto al caño de la herda que se estiró pero no llegó y el bota Gargano en su vuelta, lo corona, lo corona con un golazo, Peñarol desde el vestuario, ya le gana el Depor, 1 a 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, Isla 105.9 Golazo de Gargano, un surdazo implacable, metió el bota desde afuera del área, como venía, le dio esa pelota, la metió sobre el parante derecho, abajo del arco de la herda, antes del primer minuto, Peñarol en ventaja, con un gol de Walter Gargano, a quien había extrañado mucho, Peñarol. Soberbio rebate del número 23, Walter Gargano, una pelota que mandó Trindade al área, rebotó porque la sacó Lima, la fue a dividir Ramos, con Cepelini, le quedó al bota, le pegó como venía, la puso abajo, contra el palo derecho de la herda que se tiró y no llegó, y desde el vestuario ya está ganando Peñarol en el campeón del siglo. Bueno, la verdad que la vio muy mal entonces, ¿no?, porque incluso hizo dos o tres veces el gesto del codo, ¿no?, el árbitro Burgos, cuando los jugadores del Deportivo Maldonado le reclamaban. Señores, acomodó el canario Álvarez Martínez, frontal al arco que defiende la herda, está Cepelini, está Piquerés, el canario con derecha, Piquerés con zurda, 22, 23 metros, del arco que defiende la herda llega el canario, tiró, bolazo, gol, lazo de Peñarol el canario Álvarez Martínez, también en la versión de pelota parada, también como en otras tantas tardes de tiro libre, el 19 pidió la volada, la acomodó, y pateó, y se tuvo fe, y volvió una tarde a marcar, para cortar la sequía, está el segundo a los 43, gran gol del canario, de derecha con cara interna, el chamfle perfecto, la pelota bajó sobre el caño izquierdo, Larda la quedó mirando, y Peñarol saca dos de ventaja en el campeón del siglo, Álvarez Martínez lo hizo 2 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Estupendo chamfle del canario Álvarez Martínez, atrás de la barrera, entró junto al palo, se quedó mirando la alerda, que no pensó nunca que iba a tener tal precisión al remate, recordar que esta incidencia se cobra mal por parte del juez del partido, ¿no? Un golazo de Álvarez Martínez, que nada tiene que ver con el horror del árbitro José Burgos pitando la mano que nunca insistió, la ejecutó notablemente el número 19, y como dijo Sansón en el relato, le perdonó la vida deportiva en cualquier momento, Lerda la va a buscar al fondo del arco, golazo de Martínez para sacar dos de renta, aquí le cambió el siglo. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9 y la 14.10, la R, con el relato de Marcelo Sansó presentado por Antel, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas los gigas por un año. Arranca Peñarol, Bacanobio por derecha, marca Varela y manda al córner, y lo de esquina que va a tomar el aulinegro. Los de afuera son de palo, los de adentro somos de ilusionarnos con cada nuevo campeonato, somos de la Celeste, Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Mañana de 10 a 12, el Toto hacia fondo, en 10 a 10 a M, mañana una gran transmisión de galaxia, desde las 15.45, pegaditos a pasión por la movida, vamos a estar con la previa de Uruguay y Chile, va a las 6 de la tarde, después contaremos también Argentina-Paraguay, va a venir el centro, por intermedio de Jesús Trindade, va el envío, corto al primer palo, golpe de cabeza hacia atrás, gol en contra, gol de Pañarol, para mí en contra Varela, todos lo van a abrazar a Olivera, al 47, que fue el que forzó al error, a Joaquín Varela, al número 8, que la mandó en su propia valla, contra el palo derecho de la herda, es el tercero de Pañarol, centro de Jesús Trindade, lo festeja como propio Olivera, no sé si alcanzó a tocarla, pero Pañarol liquida el partido, si alguna duda quedaba, Pañarol 3, Deportivo 0, Varela en contra y gol. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Bueno, termina de liquidar el partido, Varela, el arco propio, un mal cabezazo del zaguero, decíamos que se había desfigurado completamente de partido abandonado, el partido había decaído de gran forma, pegadora, rogada por 3 a 0, subará 3 puntos, sin ningún tipo de sobresaltos en este tiempo final. Un centro tirado de Trindade, la salida de un tiro de esquina y Joaquín Varela, al mejor estilo de número 9, saltó, le ganó a todos y mandó un cabezazo contra su propio barco, lo dejó desacomodado a la herda, Peñarol sin despeinarse en este segundo tiempo, encuentra un tercer gol, ahora sí, cerró el partido, gana y golea, no digo que guste. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, el 105.9 y la 14.10, la R con el relato de Marcelo Sansó, presentado por Antil. Antil, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicando gigas por un año.